Música Esta vez de ES Venezuela, por acá les saluda María Andreina y en esta oportunidad nos encontramos en el segundo día del Festival Olapalooza en este gran evento estará debutando la artista chilena Paloma Mami entre otros artistas más, todos los detalles por acá, por ejemplo Música 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 Entonces esta, la vamos a perrear con respeto como deciden Vamos a perrear con respeto, ¡Está ready Chile! ¡Vamos! Ahora sí, fuimos No Soy lo que crees y si te deja llevar No me hago responsable Si tu corazón no puedes recuperar Tú eres bien, yo soy el mal Y no suelo acostumbrar Nunca me enseñaron a amar No te enamores de mí No, no, no No te enamores de mí No, no, no No, no, no Tu corazón puedo partir No, 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 no Yo soy de esa que toca el fin de semana No vaya y de salir La gente pichea si te acercas a mí Tienes que te hacer pensar que yo te haré pa' ti Dime si son mi carrera que te ilusionan Porque yo sé que no perdón Sálvate como amazona No siste que me tomo No te enamores con mí No, no, no No te enamores de mí No, no, no Tu corazón puedo... Amigos, en este momento se encuentra en escena el DJ Chilenoku Quien además ha preparado una super sorpresa para todos sus fanáticos Y es la participación especial del vocalista de la banda Cultura Profética y el Espíritu Rodríguez Sigan todos los detalles de este super festival que es Lollapalooza a través de Venezuela ¡Suéltame killing wifi! ¡Suéltameарищ! ¡Suéltame 축es! ¡Suéltame riceta creencia! ¡Suéltame zorro! ¡Séltame la batalla! ¡Suéltame increíble! ¡Suéltame escribir el video de Caleb bli動物 y el Espíritu Rodríguez ¡Suéltameardi en Joriu! ¡Suéltame involucione! ¡Suéltameוםr! No sabes cómo soy, me gusta ser así No te sientas mal, no te vas a notar Amigo nada más de la cervecita No seas el otro Si yo te quiero a ti Ay, cariñosa Tú eres para mí Tú eres la preferida Y la más bonita Pero te pones aquí No te pones aquí Ay, cariño, mi vida Mi querida, mi querida Oh, partillano, portami via No me enlachar No me enlachar Partillano, portami via Que me siento timor Eso va la resistencia, ¿no? Santiago, ¿estás listo? ¡Suscríbete al canal!